Pero bueno, ahora para este último segmento pasamos al ámbito cultural y es que algunas de las dramáticas situaciones que se vivieron en la penitenciaría central cobran vida en la obra teatral Nido de Águilas que se estrenó recién esta semana en el Teatro Auditorio Nacional. Para hablarnos de la obra nos visita el actor y director del Museo Penitenciario Cristian Salazar Segura. Le damos la más cordial bienvenida y pasamos a hablar de cultura. Súper mega buenos días, don Cristian. Cambiamos de El IVA a esta obra estupenda y le voy a dar la palabra a don Leo porque don Leo ya la vio. Sí, lo estuve ayer en la primera presentación. En una palabra es impactante la obra. Es una obra ubicada en lo que fue la penitenciaría central, la PENI. Uno se siente adentro. Es muy impresionante el manejo de los sonidos, la música y las actuaciones, Paquí Ferraro, director y actor principal. A veces en Costa Rica el teatro es un poco acartonado, un poco la impostación de la voz y demás. Entonces uno siempre siente como esa artificialidad. Pero ustedes realmente lograron recrear un ambiente muy impactante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, ha sido un trabajo que se ha venido planeando desde el año pasado. Este año se conmemoran 40 años del cierre de la penitenciaría central y es por esta razón que quisimos generar un proyecto que llevara un poquito más ese mensaje de lo que fue la penitenciaría central hace 40 años. Hay una generación que no conoce que el actual edificio del Centro Costarvicense de la Ciencia y la Cultura fue una cárcel. Entonces quisimos llevar un proyecto que la gente pudiera vivenciar todas esas historias y relatos que actualmente están en el Museo Penitenciario, pero que están en una exhibición, pero de qué forma la gente pueda experimentarlo. Entonces quisimos hacerlo a través del arte y a través del arte teatral con una propuesta inmersiva, como decía don Leonardo, donde el sonido, la luz, la escenografía son protagonistas también. Sí, trabajo hermoso. Vale. No estamos hablando de cualquier cárcel, digamos, como lo dice usted, hay un sector de la población que tal vez no conoce esa parte oscura de la historia penitenciaria de Costa Rica. Y dentro de lo que fue la peni, bueno, teníamos a 1.500 reos en un espacio para 350 personas, había celdas con 20 personas totalmente hacinadas, el tema de la alimentación, el acceso a los baños, el agua, entre un montón de cosas más. Entonces sí me parece que es importante poner sobre la mesa, de nuevo, esa parte oculta, digamos, de la historia nacional de Costa Rica para evidenciar que eso fue una violación de derechos humanos. Y perdonen, pero creo que todo este esquema que ya don Leonardo pudo apreciar en directo, no dista de la actualidad de muchas de las cárceles que tenemos en nuestro país. Sí, yo también iba a decir eso. Exactamente. Es poner también en debate, ¿verdad?, qué sucede actualmente y también, bueno, generar esta discusión acerca del tema de los derechos humanos. Nosotros tratamos de ilusionar las producciones y el Museo Penitenciario como una coproducción de generar un guión y una puesta en escena que humanizara. Ese fue el punto principal, dejar de lado el señalamiento y poner de lado al ser humano que estaba dentro del sistema penitenciario, que estuvo dentro de la penitenciaría central y ver cómo era su vida y el por qué tuvieron que caer dentro del sistema o cuál fue su condición, ¿verdad? Entonces, creo que la palabra clave para esta apuesta es humanizar. Sí, pero eso que ellos planteaban, a mí se me pasó ayer, porque en efecto, después de ver la obra, uno va al museo, es muy impresionante, está muy bien recreado. Pero, digo, además, porque ahora está bonito, uno dice, o sea, esto sucio, maloliente y con 3.500 personas adentro tiene que haber sido una cosa espantosa. Pero estábamos comentando con algunos amigos que estaban ayer en el museo y de pronto uno dice, bueno, pero es que la reforma de hoy no es muy distinta a lo que fue la penitenciaria. Entonces, uno lo que quisiera es como que de pronto la gente nos salga ahí diciendo, ah, qué terrible fue esto hace 40 años, pero esto ya pasó. Y yo, no, 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 eso sigue pasando. Exactamente. Tuvimos la oportunidad, como parte de la investigación, del proyecto de hacer visitas a centros penitenciarios y también tener visitas de exprivados de libertad. Y, pues, la realidad es muy cercana, ¿verdad?, a la obra. Y era interesante porque muchos de los textos que decimos los actores del guión se repetían en la realidad. Entonces, eso fue como un punto bastante impactante para el equipo de saber, ¿verdad?, que realmente estábamos y teníamos la responsabilidad, entonces, también, de llevar este mensaje. ¿Funciones, horas y días? Bueno, las funciones. Iniciamos la temporada ayer, 13 de junio. Es una temporada corta de 10 funciones. Estamos hoy y mañana a las 8 de la noche, el domingo a las 6 de la tarde. Algo muy importante es que martes y miércoles tenemos funciones didácticas. Vamos a tener una a las 10 de la mañana y otra a la 1 de la tarde, ambos días. Esto con la intención de invitar a los grupos de estudiantes mayores de 15 años o organizaciones, estudiantes universitarios de diferentes carreras que les interese el tema. ¿Se compren en línea las entradas? Pueden comprarse en línea o en la boletería física en el Museo de los Niños. ¿En línea dónde? Boletería.museocr.org ¿Y están en Facebook? Están en Facebook también, en el Museo Penitenciario, en el del Museo de los Niños, en el del Teatro Auditorio Nacional. Ojalá un montaje como este luego se convierta en algo itinerante por todas las provincias porque creo que es un trabajo muy valioso. Esperemos. Felicidades y un reconocimiento muy especial, no solamente por dirigirlo, sino también por su actuación. Muchas gracias. Que comentan por ahí que está maravillosa. Muchas gracias. Buenas noches por estar en esta semana en el 15. Les invitamos a que, por supuesto, vayan a visitar el Museo de los Niños y puedan apreciar este trabajo maravilloso donde hacen un teatro de mucha calidad. Pero además les puedo decir que el año pasado recuerdo haber visitado el Museo Penitenciario con mi hijo a manera de recorrido que casualmente me hizo Ronnie, uno de los comunicadores del museo. Y al día siguiente me dijo que tuvo una gran cantidad de pesadillas. y les digo, está hecho de una manera en la que uno puede inmediatamente conectar con esa realidad. Este domingo se celebra el Día del Padre, así que feliz Día del Padre a todos los compañeros y compañeras que de algún modo siempre lideran en sus casas y sacan adelante nuestra vida. Que tengan un muy lindo día y nos despedimos en un año.